¡Señora! ¡Ha llegado a su puerta el cancino! ¡El cancino! ¡El cancino! ¡Apejeta! ¡Apejeta! ¡Apejeta el cancino! ¡Ha llegado el cancino, señora! ¡Cansino! 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 ¡Y así todo el día hasta que amanezca! ¡Cansino! ¡Cansino! ¡Y no me voy porque no quiero! ¡Señora! ¡Se levantará mañana con los ojos como una liebre! ¡Cansino! ¡El cancino!